En este día tan especial, día de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, Veratriz de México, de las Américas. En este día tan especial le vamos a dedicar las mañanitas y también para todas las lupitas. Para ti, hermana Lupe, en el Distrito Federal, para todas las lupitas piedadenses, para Lupilla Hernández, para Lupita Ibarra y todas las lupitas que nos escuchan. Vámonos con las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, madre despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate, padrecita, mira que ya amaneció. Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana! Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Con jazmines y flores Ese día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Esto fue para nuestra madre La Virgen de Guadalupe y todas las Lupitas Ahí estamos, espero que les guste Gracias Gracias ¡Gracias!